¿Se ve? Se ve. Se ve. No sé qué onda con el... El OBS hoy día el que me está saboteando un poco. Con que se corta de la absoluta nada. No sé por qué. ¿Se ve? ¿Le vemos un momentito? Es lo que estoy... Ya, sorry. Está bien. Registrar persona, por supuesto. ¿Todo esto van a...? ¿Un Batman? Ah, esto lo saqué de acá. Zed, porque tiene conocimientos. Tiene un pie que vaya. ¿Todo menos el Kumbanda? No, no enfocarme. No, no enfocarme. No, no enfocarme. No, no enfocarme. 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 No enfrentarme. No enfocarme. No enfocarme. No enfocarme. Espy. No enfocarme. No enfocarme. En otros snows. Espero que vi at Bizoderiti história extravolta. notification de que hemosør 84mmine en gran Mene. Tirole un polvo de diamante al OBS a ver si se deja trolear. El pícaro. Esa carga ronda, ¿crees tú? Pero es que el magas Tizanagi me gusta, po weón. Puso al tria, quiero desespero, se transforma en un camión semi trailer. No estoy entendiendo tus comentarios de él. No sé qué clase de clave es esa. Algún banda que se transforma, un garuda, y atacarazo con el Kung Warrior. ¿Atenea pícaro con Parvati? ¿Y es nueva? ¿No la tengo? ¿Esa la podría ser? No, por favor. ¿Qué quieres ver sus caraos? gracias a la oliva reduce el coste de ps o p a cero durante uno o más durante uno más como eso no sé qué es eso pero está re bien debe ir al trueno, voy a generar dos, pero estamos con eso no sé si la bendición me sirve potencia y jama también no, potencia y jama no, porque esos son macos baño de sangre, pegamos un premio turno extra me voy a adelantar que voy a hacer soy detenida tícaro sobre la máscara del trickster y me convertiré en un escudo que le protege corte ascendente me acuerdo a ver anula hielo y furia mortal anula los ataques de hielo, eso es bueno hubiese sido genial que anular eléctrico pero ya daño físico severo a un enemigo, tiene más potencia y otro es un relevo siento que me cagaron con eso diarajan no maracucaya la defensa lo salió en 3 turnos el ataque lo salió en 3 turnos el ataque lo salió en 3 turnos auto mataru lanza mataru kukaiya samaragarm oye bueno pero no tengo alguien más que hacer pero no, tengo alguien más que hacer que tal clonazo dejándome un código desde ya bro veamos el código que tan que tanto puede ser es de touhou ok como te dije no soy muy conocedor de touhou ni nada pero él dice yo se ve bastante bien me agrada me agrada lo tomo lo tomo con mucha con mucha alegría gracias una buena ofrenda excatores lo digo porque La persona de Teresona es una fuerza de fuerza. Tengo repeler psicoquinesis que refleja los ataques, yo de por si, ah no porque esto se la di, no, no, mentira, 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 no dije nada. Ola de calor. Ya dejémoslo ahí por ahora. Kakka. Ya donde mierda está lo que estoy buscando yo, desde aquí para atrás. Ahhhh. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Tome ocho. Hola, hay arena blanca en esta puerta. Hellooo. Tome que regalo el lluvio, vamos. Tome que regalo, vamo. Tome que regalo. Y para allá. 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 A ver, pero ya no watch. Ah, perfecto. Churra me salió. Por aquí vuelvo a subir. ¿Dónde está faltando entonces? Me falta una parte presida de allá. Casi seguro que va a ser un tipo de detenimiento. Pero si siempre es eso. Ah, la habitación. ¿En serio? Ahora sí puedo subir. ¿Alguna larga suya? Por aquí derecho. ¿Qué? 2.300 pesos de Street Fighter 6. ¿Quieren acaso que entregue el orto para conseguir la plata? Conjol. Puta... Es triste saber lo que le va a costar a algunos. Yo siempre he dicho que no soy exactamente el gran fan de Street Fighter. Y no es que no me guste el juego que lo encuentre malo. Lo respeto totalmente por lo que esto te representa. Pero... No creo que me lo compre. Con esta menú. ¡Esoyito! Míralo. Bueno, en Argentina ronda los 20.000. Es que si a mí me dijeran así, tal cual. Oye. El Street Fighter 6. Está a 20.000 pesos. Qué rico. Pero es porque el peso chileno no tiene la misma valoración que el peso argentino. Por ende... ¡Genial! Ahora tú me dices 2.300 pesos. Esa guay es que hubiera comprar pan. Literal. Acá... Ese valor en Chile es que hubiera comprar pan. Una cagapo, guay. Cagaba la risa, me lo compro. No. Todavía no ha visto el nuevo Mortal Kombat 1. Ah, si. Ya hace rato que salió el trailer y si, lo vi. Era más o menos lo que me imaginaba. Otro receteo del universo. Hay un sello ahí, eso es bueno, para quienes no estén tan al día con el lore de Mortal Kombat. ¡Dude! ¡Muélete! ¿Qué mierda más grande? ¡Buenos días, Ate! ¡No, maleducado! Y Okano, él es el elegido para pelear en el combate mortal. Siempre me ha dado tanta risa El negro que todo hace también es lo mejor. Okano. ¡Déjole, pero Okano! ¡No! ¡Me voy, me voy, me voy! Hold up! ¡Wat the f***! No han dado vuelta especialmente al enemigo... Entonces, lo del lore de Mortal Kombat, para quienes no estén al tanto, porque dije Roseteo del Universo Mortal Kombat Obviamente, si todos han conocido el original juego de Mortal Kombat, ya, genial, ok Un torneo de peleitas, hay dos niñas de colores, tú peleas con un karateka que pita mucho Hay un tipo de cuatro brazos, ya, Mortal Kombat A lo largo de los juegos, esa historia y ese lore se expandió, obvio, para que el universo empezara a hacerse más grande y más interesante El juego no solamente se trata de golpear porque hay que golpear, sino que hay una historia de por qué la gente tiene que golpearse Recuerdo que dejen que le pinchen el... No dejen que le pinchen el globo, porque si se lo pinchen no tendría cumpleaños Ya, ¿qué era lo que estaba diciendo yo? Ah, ya El chino, el bidón, claro WOOOOO A lo largo de la historia de Mortal Kombat, digamos los primeros siete juegos, ocho Si, técnicamente los primeros ocho juegos, estamos hablando del uno, el dos, el tres Deception, Shaolin Monks, todo eso hueá La historia avanzó Y llegó un punto en que dijeron, ¿saben qué? Reseteemos el universo ¿Cómo lo resetearon? En el Mortal Kombat 9, dijeron que Raiders de la época actual Mandara las memorias del futuro a su versión del Mortal Kombat 1 Para que cambiara los hechos Y así evitar toda la cagada que estaba quedando en ese entonces, ¿ok? ¿Me siguen en este punto? Ok ¿Y qué pasó? Que el Raiders del pasado, intentando evitar que los errores del pasado sean cometidos Generó errores que fueron peor todavía Entre esos errores En el Mortal Kombat 9, que básicamente narra los primeros tres juegos Que son una gran y sola historia Esta hueá no es poder llegar a estas alturas del juego Así que no se queque A Raiden, mató a Liu Kan Por accidente, pero lo tuvo que matar Y Shao Kan, en vez de haber sido destruido por Liu Kan Como se supone que es canónicamente en el Mortal Kombat 3 Fueron los dioses antiguos los que juzgaron a Shao Kan y lo mataron Ok Después tiene Mortal Kombat 11 No, el 10 Tiene Mortal Kombat 10 Que sale el enemigo que era el original enemigo del Mortal Kombat 4 Que era... ¿Cómo es que se llama? ¿Shinnok? Y... Hay que pegarle a él Como a la hora, la línea de tiempo se reseteó Personajes como Johnny Cage y Sonja Blade Que posee un encanto divino Se quedaron juntos Se casaron, blablabla Tuvieron una hijita de Casey Cage Protagonista del Mortal Kombat 10 Y muchos otros eventos que hacen que por ejemplo Sub-Zero y Scorpion Empiecen a dejar de ser enemigos jurados y comiencen a hacerse amiguitos Porque... Lo que le pasó a cada uno no es culpa del otro y así Es un reseteo grande de un universo y mucha historia ¿Cuánto corto? Para no alargarme tanto A lo largo de todo esto Sucedió algo que se llama Mortal Kombat 11 Que es donde aparece un nuevo enemigo Que tiene que ver con las líneas de tiempo Y ahí básicamente nos revela en el gran plot twist Que en todas las líneas temporales Raiden y Liu Kang van a terminar peleando entre ellos Y uno de los dos tiene que matar al otro Ok Ahora, ¿Qué pasa en el Mortal Kombat 11? Este personaje que posee el poder para controlar las líneas temporales Saca a versiones del pasado de algunos personajes Y las trae hacia el presente Entonces vuelve el Shao Kahn que había muerto Vuelve el Liu Kang que había muerto Vuelve el Kung Lao que había muerto Vuelven todos los buenos que habían muerto Pero son versiones jóvenes Porque son del pasado Y después de un largo y estrecho camino hacia el final del juego Mira, en serio, si no están al día con el lore Bueno, investiguenlo porque esta fue tan fumada Si no saben del lore de Mortal Kombat Esta fue va a sonar muy fumada Pero Lord Raiden Le da sus poderes de dios a Liu Kang Y se fusionan para convertirse en Liu Kang Dios del fuego Me parece Ese es el nombre del personaje Y él ahora es el gran dios que protege la tierra De las invasiones de otros mundos Y toda la hueá A diferencia de Raiden Bueno, le va a preguntar todo el rato a los dioses antiguos A ver que opinan Y ahora que... Liu Kang con sus poderes de dios Mató al malo de turno que tenía poderes de controlar el tiempo Ahora él controla el tiempo Y lo va a usar para resetear toda la línea temporal Desde antes incluso De Mortal Kombat 1 No hay ninguna otra Ay, por fin llega al piso donde estar objetivo Porque... ¿Qué paja? ¡Es aquí! Vamos a explorar el resto del piso, creo No, bueno En el 12 se hace la real pelea con la diosa del tiempo y le gana Lu Kan y hace el reinicio de Según el universo perfecto. Técnicamente se reinició la línea de tiempo como dos veces, la primera por Raiden y la otra por el Chino Vuitton. ¿Quién mato a quién? Si yo no me mato a Sai. Carlos, ya que este frío. Ah, no. Jenny Gage. Hola, soy Goku. También viste ese video. Lo que se va a dar un mate hace, chef, formar amistades. Así que buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Raiden malo, desaparece con efecto de Sony Vegas. ¿Y vuelve Kratos? A mí me gustaba usarlo en Mortal Kombat, aunque solo apareció en uno. Kratos es un DLC del Mortal Kombat 9. Como DLC no tiene derecho a aparecer. Dios del fuego y el rayo. Sí. Solo era un personaje de Golab. Básicamente, Kratos no es del universo de Mortal Kombat. Simplemente llegó porque sí. Tienen que tomar en cuenta que poco a poco los DLCs de Mortal Kombat han sido cada vez un poquito más locos que el resto. Rain. Sí, te he visto el mismo video. La lluvia cae cuando llueve. Malo, qué guay más bueno era ese. Contamina ese tente sagrado, con chilitrino. Márchate, conchetumate. Lo siento. Lo siento. De verdad. De repente veo videos de muy mala calidad, pero Los putas me hacen tanto reír, güey. No, 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 no. Me tengo que ir de acá. Tengo que terminar de explorar el otro picho. Let's go, los level up. Acabo de ver un ruñido. Me he perdido. Tenemos 14 en a Subaram. Chale, pero en el 1 y 2 se menciona que fue a Mortal Kombat a hacer combates. Mira... Puedes decir lo que quieras, pero esta es la cosa. Canónicamente... Dentro del propio universo de God of War... Kratos nunca llegó a Mortal Kombat, al universo de Mortal Kombat. De hecho... En el último... God of War... El Ragnarok... Hacen alusión a los otros lugares en donde Kratos peleó. Hacen alusión y canonizan el PlayStation All Star. La copia de Smash de Sony. Ya, canonizan esa weá antes de decir que gracias estuvo en Mortal Kombat. ¿Esto es...? Eso me hiere, Kano. Jajaja... Ah... Ahí están las sombras de los padres de Kana. ¿Por qué los padres siempre intentan controlar a sus hijos? Porque son sus padres, Makoto. No te rayes con eso y centrémonos en ayudar a la hija. Hay que despertar sus corazones para salvar a la amiga de Futada. Va... Vamos. Tranquila, Futadi. Me gustaría que volviera Kratos, pero el de Ragnarok sería divertido. Ni tanto. Pasen video. Esto es una tarea más tarde. Malas apuestas en las carreras. Pérdidas. Deudas. Otra vez malas apuestas. Más pérdidas. Más... No, pero Wern... El papá de... De Kana... Ese... The Real... Eh... The Real Ludopa de Wern. ¿Cache? ¿Por qué lo tenemos...? ¿Por qué tenemos tan mala suerte? No salimos nunca de esta espiral de pobreza. No podíamos dejarla ir a clase. Tenía que ganar dinero. Es atractivo de su aspecto de niña buena, de lo que fuera. Teníamos que aprovecharla. Es una niña pequeña. Era una niña chica. Estamos hablando de cinco años, yo creo. Cuatro. Desde ahí empezó. ¿Y se hacen llamar padres? Kana está sufriendo mucho por su culpa. No está bien. Pero tiene que darnos beneficios. Kana tiene que ganar dinero. Pero la familia que va a la destrozada. Trabajan ustedes mierda. ¿Por qué no son los padres? No es culpa nuestra. Hemos tenido mala suerte. Que se aguante Kana. Algún día ganaremos el gorro. Y los tres y éramos felices. No sabían. Estos dos están podridos hasta la médula. Joker salva Kana. Dime quién quieres. Oye. Oye. Thoughts. Como es que no se puede risa. Fue cosa impertinente. Voy a matarte de un golpe. No te metas en los asuntos de otra persona. Shao Kana infligió las normas del tránsito, y atropelló a nuestros amigos. ¿Nuestros amigos? Sí. Se murieron. Se convirtieron en muertos Está buena la mamá de Kana ¿Qué estabas hablando? ¿No tengo algo con bendición o si? ¡Akura Kiko! No te deja ni misma madre Oh, me dejaron a mi mierda Mira como te guiño el ojo y te la dan suavecito Ay Ah, no me acuerdo que era débil No hay que ver algo lo que seas débil No, 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 no ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y lo que f*** es? ¡Diamante polvo! Yo volé enfermo, vos fuéres, tío Paso en el link de ese video, tío, ven Te paso el título mejor Si Si absorbe fuego, el hielo funciona Es de ir a la muerte, te llaman igual que todo Ándale a ti, me Porca, no nos quitaba a otro Estábamos endeudados hasta las cejas Weaswee Somos muy malos padres Si Sean humildes de ahora en adelante Lo sé, tengo que cambiar No dejaré que Kana vuelva a hacer ese tipo de trabajos Lo siento, Kana No reestructuraremos la deuda Somos nosotros quienes tenemos que pagar No tú Dejaré de apostar y buscaré trabajo Págaré todas las deudas, poquito Eso es lo que tienes que hacer No vuelvan a hacer sufrir a Kana Empecé a apostar para ganar sin dinero Pero acabé obligando a Kana a hacer cosas asquerosas Pensar que yo solo quería que mi hija No hubiese algo que llevarse a la boca Tiene razón, cielo Pero antes hagamos a Kana feliz Kana feliz Faden convenció a millones de dioses autiguos de que jugara Mortal Kombat Y los convenció para promulgar el amor mortal con Kaka Weaswee, de verdad Son videos que tú puedes decir Un cabro de 12, 13 años lo hizo O un cabro de 12, 13 años se ríe con ellos Pero yo todavía me río weas No, no, no No, no No, no No, no No, no No Podemos decir que la mamá de Kana solo le hacía un buen polvo Y que hay que abrirse es la parte donde el de brazo metálico sacó un tenedor y cuchara ¡Voy a devorar las bolas de cuenchi! ¡Oh, eso sería bien! ¡Ah! ¡Ugh! Estoy cinco años de pegotudo y me recago de risa con el video de Terminerto Samarito y mira que es el viejo, ¡es viejo ese, muen! Un claro ejemplo con nuestro humor es más simple del que parece. Me alegro de que haya ido bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Quieres seguir explorando? Ya nos quedamos queridos, ¿qué hacemos? Salgamos de la galera. ¡Ella es Melina! ¡La crearon en la carnicería de Changsu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se me olvida que la voz de Reptile de ese Mortal Kombat la hace Lalo Garza con la voz de Krielin! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eeeh! ¡No, la weá! ¡Ja, ja, ja! Hace rato que no me ría tanto, acordándome, weá. Esto, weá... ¡No, tengo que subir, tengo que subir! Qué si es Chan 무 Best이에根 y weá! ¿Ja, ja, ja, ja? ¿Puedo regresar? ¿No puede que, fue que, fue que este meri? El día de temporada de gripe, las sombras de momentos a veces tendrán desesperación al comenzar un combate. Algunas negociaciones especiales solo estarán disponibles en temporada de gripe. Llegan débil a los disparos. Puro balazo. Ven conmigo si quieres vivir. Y la de esto es de nuevo, no me siguen hasta aquí. Oh. Oh, diablo. Se han repuesto todos los objetos de búsqueda en el metaverso. Oh. Gracias, puta. No me gusta como palpita el juego. No sé si se han dado cuenta. Pero se me hicieron los ítems. No me cojiste. No, no, no. ¿Qué te apagaron? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sube, güey, sube. Los viejos guerreros tenemos. No, no, no. ¿Estás a punto de reculearlo? El puto de Chinoop. No lo sé. Masajear la próstata de Key no requirió toda mi atención. Voy a poner ese video. Bueno, ¿saben qué? Lo siento. No puedo. No puedo. Me lo hicieron recordar demasiado. Me lo hicieron recordar demasiado. Al puto de que quiero verlo. ¿Dónde está? A ver, lo tengo en mis likes, güey. Yo sé que lo tengo en mis likes. En estos videos que me gustan. Me van obligar a poner ese video, güey. No, corrijo. Me obligaron a poner ese video con tantos diálogos que tiran. ¿Dónde es que está? Lo que pasa es que ese video está el del canal del creador que era para olvidador animado. Pero hay otra versión que es como collab. Como con... Es más... Aquí está. Aquí está. Ya lo pillé, ya lo pillé. Cuéntame un poco. Por la mierda. Si yo no se puede compartir felicidad laboral. Eh... Adelante, adelante. Sí. No hay problema. No hay problema. Diga su descargo. ¿De qué se quiere...? ¿Quién Hassan te viene a buscar para poner el concepto de la muerte? ¿Cómo que batería baja? Oh, shit. Un buen momento para poner un video mientras yo cambio de control. Esperen, esperen un poquito. Pero esta hueá no. A ver. Eh... Esos diálogos. No, mira. Insisto. Esta hueá es como humor de cabro de 15 años. La hueá más básica. El típico hueá es que alguien dice pene y todos ríen. Ja, ja, ja. Ya. Pero yo me cago tanto en la risa con esto. Y el hecho de que haya más gente que también lo hace, hueá. Me... Solo veanlo. Un dios antiguo. Se volvió contra las otras deidades e invadió la tierra de los rolinos. Hace millones de años. Shinnok. Un anciano homo sexual que tocaba millones de Shinnok. Se volvió dios. E invadió el culo de Raiden. Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok. Y lo mandaron a la mierda. RSC Considered Reiden y los dioses antiguos lo metieron a Shinnok. Y lo encastraron en el infierno. MFGO Otros y millones de tro Schools siguieron los pasos de Shsh confused Como el mirador, violador y encantador Shaoash Kang. Que estaba obsesionado con ser un toucan. Que estaba obsesionado con poder tierra. Raiden convenció a los millones de dioses antiguos de que jugaran Mortal Kombat. Y nos convenció para que promulgaran el走. Mi amor mortal con k Durante generaciones, Shao Kahn siguió la 12 del pueblo con Shao Fruz hace 12 millones de años. Los penetramos, pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder su virgo y ni ganas. ¿Qué? Intrigió las normas de tránsito invadro a Koyoma. Nuestros amigos, nuestros amigos se murieron, se convirtieron en muertos. Pero resulta que Shinook había manoseado los sucios crezones de Shao Kahn. Dice el comentario de Cash. Long story short. Mi jefe es tan como la Koyoma que le decimos el descoordinador, referente de Boefer Schmeer, y ya lleva varios meses en la cuerda floja, incluso se rumorea que se lo van a piteárselo. La cosa es que mi llama hoy me dice que necesita irse de vacaciones Y si puedo quedar yo a cargo del servicio Cosa que ya hago básicamente Y a cargo de los demás agentes Cabe señalar, yo soy agente nomás Solo que de N2, o sea, resolutor Si todo sale mal, por 3 semanas seré el jefe Y bonito extra si todo sale bien Podría ser el nuevo jefe permanente ¡Uff! Ojalá que salga para bien entonces, bro Si no, enfrente Hola, soy Goku El primer escenario ha cambiado Qué raro, el ambiente de esta habitación No es ayudarse de mi... ¿Aterrizarías bien si quieres estar bien estable? No muerdié Hello darkness my old friend Segatones con espadas Segatones con espadas Bueno, hay tantas frases estupidas que salen de acá De la nada vas a sonreír No, hay tantas frases que salen de acá Surprise, motherfucker Ahora soy chévere ¡PRISEP! ¡SAL DE AHÍ! ¡SOS ASÍ! ¡Eso! ¡FUE FRÍO Y EXCITANTE! Contaminas este culo sagrado, cuanchilibrina ¡Márchate! Sí que te alegra ver a tus... ¡Márchate, concha tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sos? Podrías ap hartarme De un muñeco ¿Qué sos? ¿No es obstante sete putas? ¿Por qué? 2 20 churadas Eso no vale ni la mugre bajo mi superlotadas Cochino de mierda Claro, claro Armas meadas y... Tú sabes dónde está el queso del gobernador Aquí Referencia culina voy a dar a mí, güey Matar, no herir, sol, sos, lol, general Maestro Hassel No estaba enterada de que vendrías Quiero sanchichas de pavio Quiero el culo de Sub-Zero Déjalo, Hanzo No Tendré su culo Quiero, podemos ser amigos Ahora soy chévere, es gracioso, ¿no? Gayden, p*** tamarrana aguada Los viejos de niños tenemos sexo Lol Lol, envenenas sus corazones con esperma ¿Y qué ofreces tú? Envenen No, no tocarás el p*** Sí, lo tocaré Eso no es bueno Aún con caca de las manos Hay chingos que no se tocan Como dijo el maestro Borrecho Los maestros Shaolin me la chupan Uh, debemos saber Los dejo con el video de fondo, voy y volvú Hablarán, mamarán y me violarán Sin medidas extra ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te la mamó Sub-Zero El quiere hoyar Hoyar, es lo que siempre eligen Está bien, probemos con los golpes En el culo Casas, tú diriges este grupo Pero no te hacen caso ¿Qué harían tú? Madre Dejar de mamacitos y derrotarte Te pareces más a tu p*** Madre, si es Si ¿Estás mejor o peor? Ciego de m*** ¿Por qué Quan Chi se paga por medios convencionales? Parece incapaz de usar su magia Len Tiene razón No tiene calzón Pero sigue siendo un pelado p*** Sé que aceptaste guiarnos y observarnos y violarnos y matarnos y c*** Pero puedes usar cualquier papel que desees Maestro Ambos queremos limpiar el cielo de nuestra ropa ¿Confesarás lo que tanto has negado? Que tú me ambas Y me quieres dar por el culo a mí Ha pasado tanto tiempo Supongo que los sucesos sexuales han precipitado Tus sucias nalgas Sí, sí Sí Me preocupa que Shinnok pueda meterte en la verga Por verlo conmigo Debo retirar la canca de mi cama ¿Entonces estás a punto de reculearlo? ¿El p*** de Shinnok? No lo sé Masajear la próstata de Kano requirió toda mi atención Miserable desgraciado Manche insignifici-i-i-i-i-bo Manche Es p*** desgraciado ¿Cómo te atreves? Yo soy la muerte ¿Tienes más información? No ¿Tienes más turbación? No ¿Tienes más lactación? No Kano habló Nos dio los detalles de la ubicación Los detalles tienen detalles pero también mucha prostitución Tokémonos inmediatamente Y me veré finalmente libre de estas detalles Tus poderes debían revelarte mis intenciones Takakakakishashikakashikiki Sin duda Kenji te enseñó a usarlos Oye, tranquilo viejo Mi padre me enseñó mucho gran maestro Mucho gran maestro Veamos Tú no eres tu padre Eres un AKK Eres un AKK Shao Kahn Expuso la vulnerabilidad De mis bolas Sabía que no nos quedaría más remedio Que aceptar tocar el ano ¡Fantame! ¡Hacele hey! ¡Maracá! Regresarás a los páramos Sin ningún páramos ¿Qué eres Raiden? Estoy hecho una perra Protejo pendejos El secretario Blake dice estar encantado Con nuestro progreso Aunque le escupieras en el pene Se mostraría encantado con nuestro progreso Memcitos nuevos Vaginas nuevas Sassu Chuchu Estoy le duro Nun Mi madre Acababa de morir Takida Yo soy tu madre Yo soy tu madre Jerej Estoy excitado No compraré ciudad Eso me quitó algo de Es posible huir de guanchile No quitana Muevan con ella Y la suceso Mare No 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 Quita Te asaste demasiado Hija de pinta Las hemorroides me liberaron Y me dolieron Anunciaste tu llegada Jacqueline Briggs Es Deceso Si conoces a mi padre Conoces a mi padre Nuestra historia comparte un oscuro episodio Como mi ancha Kunjin Deberías apoyar a tus compañeros En lugar de acostarte con tus superiores Lo tendré en cuenta Si alguna vez encuentro uno Esta entiende tu caca Pero no llega a la misma mierda Es por eso que invite Volví Sorry Puro eres la verdadera La verdadera Xochá Esaokan Nan Murió En un accidente Lo cierto Es que a tu madre la mató ¡Yo sí! Si, tiene si usted doy un cine, este wey es más o menos vieja por si no se han dado cuenta Eso me hiere, Keino Es que mis manos no eran más que aire Rolina me la anima el doble por mandarte a las mierdas y darte al PANEL ORTO Eso me hiere, Keino La lluvia cae cuando llueve No importa Los Lin Kuei eran todos inópticos Sektor había hecho realidad el sueño de su padre Se replied a Lin Kuei No me interesa Sektor Sub-Zero A mi sí ¡Cállate! No vales ni para sacarle la caca No vales ni para valer verdad Eres Lenana Ni a ni a ni a kawai Mem Eso me hiere Un mundo exterior unido Se desviste con sus amigos en la cama Fofa Keino tenía que más tardarte serpiente inmunda Conano Otro Edeniano Calaverano Aquí mandan las divinas Hay una serpiente en mi bota Y luego qué? Coger y ya está? Sis Diría que no es tu primera vez con esposas Te gusta verdad? Jajajaja Y me va a subir mi besos Ya esta bien de tanta mamada exterior Deja de pajear Mátame ya Para que... Mátame ya No Kei El amuleto esta en la concha de la roda Lo puedes recuperar Mantenerte cerca del troplazo Todos estos años Me dio un cancer en el horto Esta vive para servir a Shurik Haces bien Yei Tu mujer me dio un hijo No se Sigo sintiéndome una cage de segunda Tal menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti Manipulaste mi cola Será neutraliza Y Sasuke Y Jajaja 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 Oh. Eso me llere de borrach. Who can't say where the war goes, where the day flow, only time. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. Papa Guangxi dice que cuando salga podré tener un vestido nuevo. Cuando tendré mi primer baile. Mi primer beso. enterrar la luz profunda me salió un video de la davinci fallera what me salió un video de la davinci fallera y como recomendado al final está bien, está bien yo suponía la respeto enterrar que? como? no, era una huella del very delight, pero producido, entonces como enterrar la luz ah, también retabamos entonces? lo siento por haberle quitado 15 minutos de atropello intenso pero... bueno, me hicieron recordar bastante a esa huella que creo que ya tengo que verlo y no puedo esperar también chifachera es táctica, por eso apareció también el parodiador animado hace lo Kendo de Ace Attorney ah, sí, no lo he visto así porque no... no sé, me acuerdo de haber visto uno pero no lo encontré tanta gracia las hueás que casi siempre termino viendo son los de Sonic hueón los hueás que casi siempre termino viendo son los de Sonic y el Gordo Alberto esto es lo mejor hueón el Gordo Alberto lo que estoy haciendo ahora es recorrer un poco más para llegar a un piso en donde me pueda aterriar y... me... me voy me voy y me... me voy y me... ah, listo tranquilo, se entiende que es el evento pues... ah, eh... en el JP daño está bien, entreten honestamente que hoy día no lo he farmeado mucho sacaron misión en 9 y todo eso no lo he farmeado tanto yo creo que... a lo largo de la noche lo voy a... terminar de farmear porque vi que el último nodo de farmeo el 90++ al parecer también se puede hacer el farmeo sencillo con su doble Ibuki o sea, con Ibuki doble casturía eso otro sello, vamos ¿cuánto me faltan? faltan cuatro faltan cuatro mi puta es lo mejor ya es lo mejor que pudieron hacer en este evento joseph! es lo mejor y ah un Ah, lo siento, ah Ah, estoy afulto la carta en blanco, bueno, nos voy a comprar más que ver Ah, perdón Ah, hay un amor Ahora sí, me he podido en el carajo Pero no me he podido en el carajo de verano de veracles, a veces lo sé. Están espoileando la skin de verano de verano que se viene. No lo creo, netamente no creo. No creo que sea el caso. Tengo... Ah, sí, tengo una alarma allá. Antes de irnos hay que ir a huelear con la... Con las fusiones, vamos. Pero, déjenme entrar en la puerta. La foto, la foto me abre. Llego mucho, pero por la escucha. Oh, no, está lloviendo. A ver si me vamos a estar dejando llover. Que está lloviendo sin viento, así que esta lluvia que cae directo al suelo. Estos dos de acá son los que saqué. No, el Zed sí lo tengo, pero el Kaiwan es el que saqué, en este muero no. ¿Es realmente bueno? No, otro no. No, otra vez se va a tener en cuenta. No, otra vez se va a poder. No, otra vez se va a tener un cero. Jukin, jinete negro con el Zed, Lakshimi con el Estadio Ficaro, un Mara. ¡Cabeza de fija! Atenea, aquí la nombramos. Raul con el froso oscuro. Lo estaría sacando de forma legal. Pero no, no todavía. Ah, esa huella de mantarroyo, huella. Honestamente, sacaría a Mara, solo por mame. Por puro LOL, por puro huella sacaría a Mara. Y el mangatsu senagi pícaro, lo compro otra vez, no? Dale, ya. Saquemos al cabeza de pija. Ah, que huella, huella, que asco, pero ya. Gracias por eso. Por 66.000 morragos te la dejo pasar. Ya, ya, ya. Niega los disparos, absorbe fuego, resiste bendición, niega también maldición y refleja psíquico. Anticuerpo extraño. No se me ataca por los puntos débiles. Posibilidad antes de que un aliado esquive los ataques enemigos que infligen daños alterados. Ah, mirada poderosa. Qué asco. Él no lo hizo de esto. Cómo es la hueá? ¿Para? ¿Sacar al Raúl de sí? ¿Sacar al Raúl de sí? No se vea. ¿Sacar al Raúl de sí? Bueno, sean, yo quería el la Sakura Face. I see, esto es una fuerte persona.